Hola, vejitas científicas trabajadoras. Esta semana en la clase de lectura y escritura estamos estudiando ficción realista. Recuerda que en la ficción realista las personas actúan y hablan como en la vida real. Los animales actúan como mascotas o animales reales. El ambiente es un lugar que podría ser real en el mundo de hoy. Las historias son inventadas, pero podrían suceder en la vida real. Los acontecimientos podrían ocurrir de verdad. Los personajes tienen problemas que la gente real podría tener y los problemas se resuelven. Entonces nosotros vamos a leer este libro muy bonito que es de ficción realista y que se llama El Pueblo de Sonia. Vamos a aprender el motor de nuestro cerebro, run, 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 y nuestras alitas de abejitas científicas trabajadoras. Y vamos a entrar en la magia de la lectura con nuestro citocorazón juguetón que nos va a cuidar la varita mágica. Ok, vamos a leer El Pueblo de Sonia por Ann Rossi, ilustrado por Jeff Hopkins. Y gracias a Pearson, que en este tiempo de coronavirus nos permite leer sus libros en video para los estudiantes. Vamos a ver. Este es El Pueblo de Sonia. Vamos a ver qué hay. Primero vamos a ver el vocabulario que el autor quiere que practiquemos. Alimento, compañía, transporte. Y aquí está la página del título. De nuevo vemos el título. Sin embargo, la imagen es diferente de la portada. Aquí vemos una ciudad, una calle, carros, edificios de apartamentos. Y aquí vemos personas que van en una carreta jalada por un caballo. Me pregunto qué va a pasar en el pueblo de Sonia. A Sonia le encanta el pueblo donde vive. Allí va de compras con su abuelita. Compra pan en la panadería y zapatos en la zapatería. Y mira, ahí dice panadería, ahí dice zapatería. Y ahí va Sonia con su abuelita que fueron a comprar pan. ¿Tú qué piensas, osito corazón juguetón? ¿A ti te gusta ir a comprar pan también? Dice que sí le gusta ir a comprar pan. Su abuelita le mostró una foto a Sonia. Una niña estaba al lado de una casa y de un establo. Por la ventana del establo se asomaba una vaca. Detrás de la niña se veía un maizal que se extendía hasta el río. ¡Uy! Esto era campo y granjas, exclamó Sonia, señalando la foto del álbum. Sí, mi amor, dijo la abuela. Mi bisabuela y su familia ordeñaban vacas, ovejas y cabras. La leche de esos animales es un buen alimento. Ellos la tomaban y también la vendían a otras personas. Recuerda que con la leche puedes hacer queso, mantequilla, crema, muchas cosas ricas. También tenían gallinas que daban huevos, pero no leche, dijo la abuela sonriendo. ¿No hay gallinas que den leche, abuelita? Se rió Sonia. Mira, en esta foto tu bisabuela está recogiendo huevos. ¿Ven la foto de la bisabuela? Parece que anda corriendo. Su abuelita le explicó a Sonia que hasta el transporte era muy distinto en esa época. La familia de su bisabuela iba de un lugar a otro a caballo o en carretas tiradas por caballo. Viajaban por caminos de tierra. ¿Qué pasó con las granjas y esos caminos, abuelita? Preguntó Sonia. Vamos a ver. ¿Tú qué crees que pasó, corazón juguetón? Vamos a ver qué dice la abuelita de Sonia. Llegaron más personas y se quedaron a vivir aquí. Con el tiempo, los granjeros vendieron sus tierras a compañías constructoras. Hicieron tiendas y escuelas. Asfaltaron las calles. Cuando mi abuela nació, ya había un pueblo pequeño. Entonces llegó más gente en busca de trabajo, dijo la abuelita. Esta foto muestra lo distinto que era todo en esa época. La abuela le entregó a Sonia otra foto. Cuando mi mamá nació, por las calles pasaban carros y caballos. Cuando yo nací, ya no se veía un solo caballo por las calles. Nuestro pueblo ha cambiado mucho, dijo Sonia pensativa. Seguro que seguirá creciendo y cambiando, así como yo. Osito corazón juguetón, ¿tú también has cambiado cuando has crecido? Sí. ¿Y tú crees que los niños del salón también han ido cambiando? Yo creo que sí. ¿Sabían ustedes que en ciudades grandes en México como en Monterrey hay todavía caballos transitando por las calles jalando carretas? Hay gente que todavía usa caballos para jalar carretas en ciudades tan grandes como Monterrey, Nuevo León, México. Ríos, pueblos y ciudades. Desde hace cientos de años, los ríos han ayudado a que pequeños pueblos se conviertan en ciudades. Los ríos son excelentes rutas de transporte. Muchos pobladores siguieron el curso de los ríos en busca de lugares para vivir. Las tierras cercanas a un río casi siempre eran buenas para cultivar. Los ríos son una buena fuente de agua para animales y personas. Muchos pueblos de los Estados Unidos se construyeron a lo largo de ríos. Con el tiempo, estos pueblos llegaron a ser las grandes ciudades del presente. San Luis, en Missouri, es una ciudad grande a orillas del río Mississippi. Y vemos aquí la leyenda que dice, San Luis se extiende a lo largo del río Mississippi y una fotografía de la vida real de la ciudad de San Luis, Mississippi. Ahora, fíjate, te voy a hacer una pregunta y tú vas a escribir una oración completa o dos oraciones. ¿Qué te gustaría más, vivir en un pueblo como el de Sonia o en una granja y por qué? Recuerda que siempre es importante explicar por qué. Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Te gustó, osito corazón juguetón? Dice que sí, le gusta mucho y que ya quiere escribir sus oraciones. Bueno, espero tus oraciones el viernes.